...parte de la ciudadanía pendiente de este caso. Está en línea Margarita Meira, es presidenta de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Margarita, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso con Gaby Radice y Luis Pablo Hinniger, que vuelvan las ideas, se llama nuestro programa. ¿Cómo estás? Que vuelvan las ideas, qué lindo nombre. Bueno, muchas gracias. Hola Margarita, ¿qué tal? Tengo minutos porque estoy en la calle. Margarita, a ver, vamos a lo importante. Cuando se decide el desguace del Estado, cuando se decide desarmar instituciones, organismos, secretarías, subsecretarías, direcciones, ¿cómo impacta todo esto, por ejemplo, en situaciones como la que se está viviendo con el caso Luan? Bueno, yo te voy a decir algo. Nosotros, en 15 años de asociación y en 30 años de lucha sin asociación, nunca tuvimos apoyo del Estado. Hay unas leyes muy, muy buenas, pero no funcionan. Para nosotros nunca funcionó. Nosotros ahora, ya hace un mes, pedimos una entrevista con la ministra, con el ministro de Justicia, con los 72 senadores, y todavía no nos han contestado. Esto lo hacemos siempre, pero nadie, nadie recibe a madre. Nadie. O sea, para nosotros, que se hayan cerrado el ministerio está mal, porque por ahí empujando nos podían atender en algún momento, pero nunca funcionó. Ni para la pedofilia, ni para la trata, ni para la violencia, ni para nada. No funciona. Que no haya funcionado, ¿quiere decir que entonces hay que desmantelar o quiere decir que hay que hacer un reclamo fuerte para que el Estado esté presente y le dé las herramientas a organizaciones como la que presidís? Exacto. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a exigir que nos dé respuesta, por eso pedimos audiencia, que nos dé respuesta a este flagelo que venimos sufriendo hace 30 años, desde que se llevaron a mi hija. Yo no estoy de acuerdo que se cierre el ministerio ni que se cierre ninguna empresa, pero desgraciadamente es lo que hay. No funciona. Claro, necesitas que, o el reclamo de ustedes es que cuando exista que funcione, que sea eficiente, digamos. Exactamente. Margarita, ¿qué estás viendo? Leí algunas declaraciones tuyas, leímos, algunas declaraciones tuyas sobre el caso Loan. Puedes decir que se hizo todo mal desde el principio, ¿por qué? Y porque le dieron tiempo a que se escapen lo que le habían secuestrado. ¿Quiénes le dieron tiempo? Y ahí actuó mal el fiscal, actuó mal en la oficina de búsqueda, que el alerta Sofía lo aplicó 24 horas después, el fiscal que caminó buscando en un campo un chico que jamás se puede perder ahí, el comisario que mandó todo el ejército ahí en el campo, y no controló las rutas, no controló migraciones, no controló nada. Esto está claro que el chico fue secuestrado y le liberaron la ruta. Con todo lo que se sabe hasta ahora y por el conocimiento que ustedes tienen desde la asociación de lo que han trabajado, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Cómo funciona la red de trata, digamos? Y esto, la mafia trabaja muy bien. Están todos organizados para que no se los agarre. Y si el Estado está ausente, es peor. Pero esto es pedofilia. Esto está secuestrado para la pedofilia, para la trata. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero ¿cuánto más puede aguantar la zona de 9 de julio con la presión de la gente y la presión de la prensa, por suerte? Algo tiene que suceder. A diferencia, por ahí, de otros casos en los que no hay tanta presión, decís vos. Exacto, exacto. O sea, la presión puede ser, puede precipitar las cosas, digamos. Claro. Ojalá que para bien, me imagino que estás queriendo decir eso, digamos. Eso es mi problema, sí. Ojalá sea para bien, pero un poco tarde y hay mucha presión. Claro. Pero bueno, hay que seguir apostando. Yo quiero viajar, voy a ver si viajo para hablar con los padres y solidarizarme y estar ahí, ¿no? La asociación que vos presidís, Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, en situaciones así, ¿qué puede aportarle a quien quiera escuchar? Y nos presentamos las causas en lo posible, pero para presentarse en la causa hay que matricularse en corriente, la abogada, y poder intervenir en la causa si los padres nos permiten. Y darle seguimiento a la causa con la experiencia que ustedes tienen para saber qué cosa es trampa y qué cosa va bien orientada, digamos. Exactamente. ¿Y vos qué creés que habría que hacer en este momento, en esta instancia? Y la buena investigación, la buena investigación. Un poco tarde, pero nunca es tarde. Claro. Hay que meterle pata. Lo último, y te dejamos tranquila, Margarita. Recién nos decías que se dieron 24 horas antes de la aplicación de la Alerta Sofía. ¿Viste que había como un decir? Decía, no, bueno, vas a hacer la denuncia, pero hay que esperar 24 horas para que sea el caso tratado como la posibilidad de un secuestro, una víctima de trata, porque por ahí el chico y la chica vuelven a las 24 horas. ¿Qué pensás de eso? Yo tengo entendido que eso nunca fue así. No, es automático. La denuncia tiene que ser en el momento. Y las medidas se deben tomar en el momento. Y no puede ser que un chico que desaparece no vaya a un juzgado federal, porque está en un juzgado ordinario. Ahora el juzgado federal tiene más peso. Entiendo que ahora el que pasa a la justicia federal eventualmente. Claro, 11 días después. Claro. Bueno, Margarita, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, que estés muy bien. Margarita Meira, presidenta. No nos abandonen. No nos abandonen. No, claro, nunca. Chao, chao, chao. Un abrazo grande. Margarita Meira, presidenta de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Ella pudo encontrar el cadáver de su hija en su momento. Es decir, pudo despedirse y pudo frenar una búsqueda. Siempre le dice, si no estaría buscando...